O sea, como que no me has visto Yo me lo loco y ahora insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubes Un secreto de entrega, un secreto conmigo Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigue en mi mujer Por eso no te dejo el cuadro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu mente, pero tú no me das caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigue en mi mujer No means solo no te baño, no te pones en mi mujer Pero tú no es peor y todo lo que quieras Y todo el mundo está conmigo Pochito o no he acabado Y todo el mundo está conmigo No me disimula Y todo el mundo está conmigo Y todo el mundo está conmigo No sé de dónde saliste, pero tú eres un desquero Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu venta, pero tú no me dices caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigue mi mujer, por eso no te dices caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro